Oye, ¿Por qué me estás siguiendo? Quiero estar a tu lado, Sasuke. Es algo que no puedo evitar. Decir que no se puede evitar es una frase salida de un manga. ¿Cómo es que vamos juntos a casa? Es algo que no se puede evitar. Es demasiado parecido a un manga. Lo único que falta es que escuches risas frenéticas o se supone que voy a reírme primero. Es demasiado absurdo. Soy un vengador. No sé cómo manejar esta situación. Ya es bastante malo que me esté buscando pesar que no soy amable con él y tenga que cuidarlo. De todas las personas en este pueblo. ¿Por qué estoy en esta ridícula situación? Tranquilo. Solo mantén la calma. Es solo un pobre niño atrapado en un genjutsu. Supongo que no se puede evitar. Solo es por un día. ¡Ya sé! Primero vamos a comer ramen juntos. ¡Oye! ¡Espera! No decidas tú solo, ¿quieres? Estás hambriento también, ¿no, Sasuke? Vamos. El Ichiraku está cerca. ¡Itadakimasu! En serio odio que sea tan insistente. Prueba, Sasuke. Di a... ¡No hay forma de que Sasuke haga eso! ¿Cómo comería así, idiota? ¡Sasuke, eso huele! Yo solo quería... Yo solo pensé en ayudar a comer a Sasuke. Soy una molestia para ti. No... No eres una molestia. Es solo que... Todo esto es sorpresivo. Oye, ya dije que no te sientas mal. Está bien. Si quieres darme de comer, entonces... ¡Hazlo! Sasuke... Di a... Se ven bien ustedes dos. Te... Te equivocas. Esto es... Él está bajo un Genjutsu. Es decir... Eso es... Oye, está bien. No hay problema. Yo sé cuándo ser discreto. Aunque no puedo prometer con Chaoji. ¡Jeje! ¡Ah! ¡Te equivocas! ¡Jeje! 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 No te muevas, no hables hasta que yo diga ¿Qué dices? ¡Tú no puedes darme órdenes! 12 segundos después ¿Dónde está Sakura? Sasuke, ¿a dónde vas? Va al baño ¿Qué? 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 Yocho, ¿de lo que te pareció? Pero lo haré para disfrutar de la quedarla ¿Has escuchado? ¿Por qué...? El favorito de las industrias